¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Facha Jinzeta, en esta ocasión les presento la cuarta parte de esta tercera temporada que les encanta. Este capítulo es especial porque metí unas excepciones por primera vez que puede les gusten. Sin más rodeos, ¡vamos a darle! Comenzamos con Gian y su conjunto, la fusión Majin definitiva. Bastante chido pero contrastante, ya que tiene una oriola de ángel pero también un pantalón Majin, siendo parte angelical y parte demonio. Aunque la verdad no se ve como un personaje malvado, tampoco es así que digas bondadoso. Me recuerda nuevamente a uno de esos de la saga del otro mundo. Yo sé que lo repito mucho, pero sí se parece y por lo mismo creo que debe destacar con colores más vivos, como la transformación del Super Saiyan Blue o el Blue Evolution. Y su serie de habilidades, siendo sincero, sería perfecto ya sea con habilidades basadas en ráfaga de ki o cuerpo a cuerpo. El conjunto para crearlo es el siguiente. Jonathan Rodríguez es el autor de este nuevo conjunto para la raza de Freezer de nombre El Hermano Perdido de Freezer y con un pequeño olor, pues se trata del hermano perdido que ha venido a dominar su ejército por venganza. Jonathan no aclora si es venganza contra los que mataron a Freezer o venganza contra el propio Freezer, pero lo que sí se deja en claro es que es un personaje de gran poder y ambición. Eso se destaca muy bien en estas fotografías donde vemos su intimidante e imponente aura. Se ve genial con el Golden y mi set favorito de habilidades sería de ráfaga de ki. El conjunto para crearlo es el siguiente. Iker Zabala nos envía dos conjuntos bien épicos para el Saiyan masculino. Comenzamos con su patrullero Saiyajin. Este evidentemente me recuerda al clásico patrullero del tiempo en Shinoverse 1, solo que tanto con el personaje de Iker como en el mío, luce bastante más estético. Con cualquier transformación luce bien, pero yo recomendaría el Super Saiyajin debido a que resalta mejor los colores del mismo. También tenemos su segundo conjunto, de nombre el patrullero de las espadas. Este sin duda es mi favorito de los dos. Me recuerda a Dante de Devil McRae. Esto se refuerza si le pones el modo vista al personaje, ya que no solo adquiere el pelo blanco, también posee esa actitud salvaje y agresiva. Lo cual contrasta un poco con la personalidad de Dante, sin embargo me sigue pareciendo perfecto. El set de habilidades perfecto podría ser de cuerpo a cuerpo, pero solo si llevan espadas. Y de Rafa aquí cualquiera le queda bien. Los conjuntos para crear ambos son los siguientes. Saiko fue quien nos envió este conjunto para Saiyajin femenina. La misma no tiene nombre, pero está muy kawaii, de aspecto rudo, pero a la vez luce tierna. Tanto en Super Saiyajin como en su fase 3, como el Blue me gustan. Creo que el mejor set de habilidades es el de cuerpo a cuerpo, pero realmente cualquier set de habilidades le queda bien. No es un conjunto que usaría para combates en línea, pero si en el modo fotografía. Ya que como dije antes, tiene tanto su modo rudo como su modo tierno. Y esto se puede demostrar perfectamente en dicho modo. El conjunto para crearla es el siguiente. Atsin finalmente aparece con su Super Sufrujin. Un conjunto para Saiyajin masculino que se supone son enemigos a muerte de los Sufrujin, pero aquí este interpreta uno. Fuera de la historia que está super chida, el concepto de un Super Sufrujin con la ropa de Bebe es algo lógico e interesante. El combinarla con el modo Beast es brillante, pues va con el concepto de un Super Sufrujin. Sin embargo, lo que más me gusta es la ropa y cómo combina a la perfección a pesar de que todo pertenece a un personaje diferente. El conjunto para crearlo es el cielo. Ian Mora es el siguiente con sus dos conjuntos para el Sein masculino. El primero es el Guerrero Dragón y aunque comparta título con Poe, este sí tiene buen físico, no está panzón y obviamente no es un panda. Entiendo que el nombre se debe a su particular atuendo ya que el guía de entrenamiento tiene un sello de dragón en el pecho. Tanto por el aspecto como por el nombre, recuerdo un peleador de artes marciales. Por lo mismo, recomiendo un ser de habilidades cuerpo a cuerpo para así demostrar la destreza y fuerza que emana el conjunto. El cual, dicho sea de paso, combina a la perfección con el Blue y el Blue Evolution por sus resultantes colores azul. Pasamos de inmediato con su segundo conjunto llamado Explorador del Tiempo. El mismo igual parece tomar su inspiración en el patrullo del tiempo original. Esto no puedo darlo por hecho, sin embargo, todo apunta a eso. Lo que sí doy por hecho es lo seria que se ve esa paleta de colores, dándole un aire de guerrero sin emoción. Aquel que solo tiene una expresión facial en su repertorio de actitudes. Sin embargo, el mismo me parece épico por esto. Destacado con cualquier ser de habilidades, ya sea cuerpo a cuerpo o rafade. Los conjuntos para crear ambos son los siguientes. Gael Roque es el último en aparecer antes de pasar a los tres mejores conjuntos. Su conjunto llamado el Dios del Otro Mundo representa a lo que a primera vista sería un Dios de la Destrucción. Sin embargo, me recuerda a las de Hidaides de Natsunu Taisei. Se tiene el collar del Dios de la Destrucción, pero el resto de su atuendo me dice justamente que su inspiración es otra. Pero, sean peras o sean manzanas, la verdad es una. Y es que el conjunto Redoon luce por sí mismo. Siendo genial para el modo de fotografía, perfecto con habilidades de ráfaga aquí. Sobre todo las que tengan grandes esferas de energía, pues estas dejan bien establecido su poder de tejida. El conjunto para crearlo es el siguiente. Y rapidísimo, una disculpa para Atsin, pues su otro conjunto para la serie femenina sí lo quise poner. De hecho, me fascinó que fuera inspirado en 21, pero la censura de Bandai tomó efecto y no pude tomar fotos del conjunto. Sin embargo, ya le hice su merecida mención. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALI. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Psycho fue el autor de este tercer mejor conjunto para la serie femenina, de nombre Atuendo de Combate Dragón. Este conjunto es perfecto para una luchadora, pero de las actuales, de las actuales, de las películas de acción, con pelas frenéticas y desenfrenadas. Sin embargo, no excluye habilidades de rafague aquí para el conjunto. Tampoco ninguna transformación, todas le quedan perfectas, pero sí prefiero el modo vista, ya que va de maravilla con las tonalidades oscuras del Atuendo. El conjunto para crearlo es el 100. Y aquí está, la primera excepción de Facha y Inzeta, ya que a pesar de que no tenía el conjunto para crearlo, Gerardo Abrego envió fotos de su conjunto que decidí poner aquí, de nombre, el Gran Maestro. Él mismo de verdad parece un Gran Maestro de las Artes Marciales, un guerrero místico que guiará a otros a la victoria. Para mí tiene aires de Mortal Kombat, siendo parecido a Raiden, sin embargo, dentro del mundo de Dragon Ball. Ojalá tuviera esas piezas de ropa, pues es un conjunto hermoso. El mismo para crearlo es el siguiente. Terminamos este capítulo con mi conjunto favorito, enviado por Zach Alexander Gnaut. El mismo es para la serie femenina y es bellísimo. Reluce de maravilla en mi Riscali. Luce como una reina de Saiyajin, aunque ese no es un hombre, pues de hecho no tiene nombre. Sin embargo, no lo necesita. Él mismo habla por sí mismo. No solo demuestra la belleza de la serie femenina, sino que también demuestra su poder. Mi transformación favorita sería el Dios Rojo, pues le queda como anillo al dedo al atuendo. Y aunque todo tipo de habilidades le sientan bien, escogeré puras de Rafa aquí, pues son estas las que logran demostrar el verdadero poder del conjunto. El mismo para crearla es el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!